Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, nosotros estamos aquí en Planet Coaster Y bueno chavales, como estáis viendo, he puesto un montón de agua en varias islas por alrededor del parque Más que nada para terminar esto, porque no sabía cómo terminarlo y como ya va un poco regular el parque entero, el ordenador Digo, voy a hacer el último capítulo de esta serie, el último vídeo de Planet Coaster de esta serie Pero voy a rellenar un poco para que esto no quede tan mal, ¿vale? Ya va a regular, así que este será el último vídeo Y... he estado pensando chavales y creo que como que voy a pedir una cifra de like para subir un nuevo vídeo Pero como el último lo subí de la serie hace más de una semana Pues yo que sé, tampoco es cuestión de que lo suba cada... que tarden como 7 o 8 días en subirlo Seguro que muchos queréis que lo suba casi todos los días o todos los días Pues lo que vamos a hacer es, como hemos llegado a 100 me gusta Y los vídeos muchísimos tienen 800, 900, 1000 visitas Creo que como una meta, ¿vale? para subir vídeo Creo que 150 me gusta, parece un montón, de verdad Pero 150 me gusta para subir nuevo vídeo Yo creo que no está mal, porque voy a grabar un montón De verdad, voy a grabar casi la serie completa o la serie completa Y si subís... quiero decir, subo el vídeo Y tiene 150 me gusta, aunque sean los 5 primeros minutos Que es imposible, por lo menos mi canal Eh... si tarda una hora, dos horas Pues lo subo, ¿vale? Aunque tengamos toda la serie el mismo día, que creo que es imposible Pero bueno, si tiene 150 me gusta Que de verdad que parece un montón Pero así, también sé si os va gustando En vez de tardar una semana Pues si lo tiene a los dos días Pues subo nuevo vídeo Así, ¿vale? Si tiene... si tarda 5 minutos Pues lo subo Si tarda otros 5 minutos voy subiendo todos los vídeos Si tarda dos semanas Pues tarda dos semanas, ¿vale? Es lo que me... vamos a poner como una meta para eso mismo Para o tardar más o tardar, yo que sé, un día A lo mejor hay planes cuáles de todos los días Todo depende de vosotros Creo que así es mejor Porque veo que cada vez vamos siendo más en el canal Cada vez... bueno, voy a ir haciendo esto Porque si no, no me quiero tampoco enrollar Eh... cada vez vamos siendo más en el canal Cada vez los vídeos lo ve más gente Pero, por ejemplo, el de hace... El que dije la otra vez Tiene solo 30 me gusta, ¿vale? Así que... Creo que es eso, ¿vale? Que si lo tiene a la hora Los 150 me gusta Pues tendríamos un plan de coaster a la hora Cada una hora Sería bastante... yo que sé Todo... como 7 vídeos en un mismo día Vale, eh... He preparado por aquí esto un poco Con un montón de palmeras Para no entretenerme tanto Ya que tampoco iba a tener tanta decoración He puesto por aquí un poco... Un poco de decoración Haciendo unos cuantos piratas Como que están un poco más alejados de la ciudad Y vamos allá Espero que de verdad no... No sé, porque digo A lo mejor la gente le da coraje Es que... Mira que no... No hablo mucho de mí Yo solo... Yo no sé hablar Y crear a la vez No hace falta que lo diga Pero eso que... Como que me da cosa Pedir me gustas Me refiero a una cifra Porque digo A lo mejor la gente le va a dar coraje O algo Pero es que creo que es lo mejor Si de verdad queremos Que suba todo... Que suba todos los días Planet coaster Vale, como os habéis dado cuenta Eh... He puesto la arena La he cambiado ya Por fin me he acordado Y se ve todo esto Mucho, mucho más bonito Eh... Vale, pues vamos allá Voy a ver Cómo hago la zona Vale, todo esto Es lo que tenemos Eh... Aparte de una montaña rusa Que voy a crear yo Pero... Mmm... Vale Lo primero que tenemos que hacer Voy a hacer el camino Porque tengo varias casas Que poner Es como muy de fantasía Vamos a ir para la derecha No, no, pero yo no quiero Quiero de... Piedra De esta Como si fuera muy medieval Vale Tenemos hasta dragones y todo Eh... Vale Y que por lo menos llegue Yo creo que hasta aquí Así Vale, vamos a poner el ángulo fijo Y eso que... Mmm... Llevo muy poco tiempo En YouTube Y me da un montón de cosas Pues eso, ¿no? Que la gente Diga pues Hostia, este está pidiendo me gusta Que se... Que se cree Pero... Pero eso Para subir a lo mejor Si os gusta muchísimo Todos los días PlanetCost Por ejemplo En Minecraft Pasa lo mismo Siempre ha tenido Veinte y algo Y... Ahora el último Por ejemplo Tiene casi treinta ya No sé, no... No lo veo mal tampoco No sé cómo hacerlo De verdad Y creo que ahora Lo que voy a hacer Es poner por aquí La montaña rosa Que me hizo el suscriptor Que no tengo ni idea De cómo... De cómo se llama Era como King... No sé qué King No me acuerdo Cómo se llama He visto que era The Sea Flag De Estados Unidos No me acuerdo Pero es como La montaña rusa De Ferrari Land ¿Vale? Pero en verde Es igual Pero me imagino Que habrá como un montón En el mundo Que se llame De distintas formas Creo que voy a coger Es que lo voy a hacer Lo primero Lo voy a hacer lo primero Y así ya veo Dónde la pongo Montaña rusa Híbrida Montaña rusa De acero Propulsada Aquí Vale Ahora cogemos Esta No, no Porque en realidad Es como Como esto Es como esto La he visto en internet Y tiene pinta de esta A ver cómo A ver si se puede Porque esta Aunque sea propulsada Vale No lo tiene ¿Veis? No tiene No tiene lo que es Ferrari Land Que para que no lo sepa Lo estoy viendo en la cámara Es como una curva Es solo una recta Propulsada Y da una curva arriba Que bueno Parece como muy pequeña Pero sube un montón de harto Montaña rusa Esta Esta seguro que es así Y por lo menos No tiene la forma De un De un Fórmula 1 La tenía, ¿no? Vale Sí Aquí lo tengo Hay por aquí una mosquita Eh Giro Inclinado Esto es Vale No, no, no Vamos a poner Así un poco más grande Así Para que quepa Uno Vale Voy a hacerlo aquí Y luego la muevo Ahora Propulsión Aquí No Tiene que ser un poco más grande Y ahora Propulsión Vale Ahí por lo menos cabe ¿Cuánto de grande? Quiero quitarle Lo de la tierra Esto no es automático Vale ¿Cuánto de Larga la hago? Así, ¿no? Yo creo que Hasta aquí ya vale Ahora es Así Vale Ahí va bastante más alta Pero no está mal Y ahora Para allá Vale Ahora volvemos Y volvería igual Y ahora Por aquí Tiene como una Vamos a ponerla normal Ahora un poco más de altura Así Más o menos No sé si Exactamente en este punto Uf Debería de haber mirado A ver un momento ¿Cuánto? Oso con 30 Vale Y ahora aquí ya está Cero Y ahora aquí Menos oso con 30 Debería ser Más o menos Ahí justo Vale Esto no lo he mirado Esto ya no lo he mirado Pero bueno Vale Digo yo que esto Volverá así La parte de detrás No la he visto Sí Vamos a poner Unos frenos aquí Vale Así Bueno A lo mejor Con tanto freno Lo que va a hacer Es que no se va a poder Que se va a parar en medio Vale Esta parte no me convence mucho Esta última ¿Veis? Muy raro No, no No me convence nada Voy a darle para atrás ¿Veis? Porque está todo girado Es que está todo girado No, no, no Vale Aquí es 10 con 21 Vale 10 con 21 En todos lados Aquí ahora cero Aquí menos 10 con 21 Vale Menos 10 con 21 Y ahora cero Vale Creo que es perfecto Vale Vamos a poner un poco más alto Más largo Más largo que diga Vale Yo creo que no está mal Esto último Vale Vamos a dar un momento a Suavizar Voy a suavizar toda esta parte Porque la veo un poco rara El giro Ahí estamos Vale No sé si tendré que poner algún freno Por algún lado Pero ahora lo miraré Iniciamos prueba Vamos a poner que Veamos el miedo Y vamos allá A ver si lo sube Voy a dar la cámara rápida Vale Y está en rojo Sigue en rojo Vale Fatal, ¿no? Fatal Fatal de fatales A ver Aquí Un freno Vamos a probar otra vez Fatal Tío Eh Pongo Esto más lento Objetivo de velocidad 150 A ver ahora Vale Verde Verde ¿Cómo que rojo? Vale Aquí vamos a poner otro freno Hostia Con lo bien que lo he hecho ahí Vale Ahora Ahora Antes no ha contado No sé por qué ¿Qué va, tío? No sé por qué No quiero poner tanto freno Pero bueno Mientras que no se pare Ahí un poco mejor Pero por qué ¿Por qué lo tiene que hacer dos veces? Porque creo que pongo el freno Como en mitad del camino Ahora Verde Perfecto Vale Perfecto Ahora Vamos a mover esto Hostia Es bastante grande Más grande Más grande de lo que creía Vamos a ponerlo por aquí Detrás No Por este lado no Tiene que ser aquí Sí o sí O aquí Y me gusta más en este lado Vale Como veis Es como la de Como Ferrari Land Además me gusta esto Que se vea como Que esto va para abajo El camino Pero aquí va para arriba Así que cuando estés arriba Es como que hay más caída Vale Me está entrando unas ganas Esto nos da increíble Esto creo que lo vamos a subir un poco Ahí estamos Vale, vale Para que esté más alto todavía Vale Venga Vamos a ponerlo Así en hartito Y así podemos crear por aquí Como una escalera para abajo Yo creo que no está mal Sí que es verdad que Seguramente En la realidad Esto no esté tan alto Pero queda Queda como nuestro Como que tiene nuestra etiqueta No sé cuál es la Cuál es la etiqueta Que está más alto Nadie lo ha hecho Vale, ahora Caminos Caminos Vamos a como desviarnos por aquí Justo aquí en el medio Tío, queda un poco Bueno, no está mal Queda más raro Porque como esto no está recto Pero no está mal No, sí está mal Sí está mal No sé cómo hacerlo Esto para que no quede Más para acá Ahí, ahora sí Ahora sí queda un poco mejor Vale Y ahora giramos aquí No Porque necesito como más cola Vale Entonces ya por aquí Podríamos la entrada y la salida Y ahora por aquí Pues podríamos poner Como casas más diferentes Y no solo En una En una recta Es más Voy a poner primero Lo más grande Que son las montañas rusas Que es esta Que seguramente Si habéis visto El vídeo de los tops Pues Eh, no Esta no es Esta no es Esta no es Vale, es que no me he acordado De quitarla Es esta La del barco volador A ver si carga Esta es Vale Vamos a poner Así Por ejemplo Aquí Es que quiero ponerle De manera Que no sea todo recto ¿Sabéis? Por ejemplo Si esta Esta línea está ahí Tampoco quiero ponerla aquí Y una tienda al lado Y la atracción al lado No, no Quiero que Como que tenga varios caminos A ver por detrás Vale Por detrás está bien Así que solo hay que bajarla Aquí lo voy a poner Ahora ya veré como llego Hasta ¿Dónde? Hasta aquí Así, ¿no? Mira la música Eh Se ha apagado Vale, pues Ya la tenemos por aquí Ahora solo tenemos que llegar Que Vale Voy a conectar esta Con esta Y así por aquí puedo poner Eh Atracciones y tiendas Vale Con que llegue aquí Está bien Porque la cola esta Me imagino que irá por dentro Vale Vale, pues ya tenemos también El camino que llevaría Hacia la otra montaña rusa Y vamos a ver Vamos a ver Que atracciones tenemos Atracciones Vale Tengo una Que a eso va alguien Pero bueno Yo también tengo que poner La mía propia Y va a estar Por ejemplo Por este lado Aquí hay bastante hueco A ver un momento ¿Cuál pongo? Así que Esta me gusta ¿Esta la hemos puesto? Sí, sí la hemos puesto La hemos puesto En una de la cúpula A ver Una que quepa aquí Que quede bonita Bien Esta de la bruja Así como fantasía Es muy pequeña No, pero aquí quiero poner tiendas Creo que va a quedar Bastante, bastante mejor Voy a ponerla por aquí Aquí Mismo Vale Y ahora pondré Por aquí Unos cuantos árboles Que quede todo así Muy naranja Los árboles De estos que parecen No sé De cuento Espera un momento Ay Esta va a caminar rápida Vale En el plano Y la otra es esta Vale Esta es la que ha hecho a alguien Que bueno La atracción es normal Pero joder Mirad la La decoración que tiene Es más La podemos poner por aquí Y esto poner aquí tiendas Mejor Sí, voy a ponerla aquí mejor Y aquí unas cuantas tiendas A ver cómo queda Vale Ahora Esto habrá que salir un poco para atrás Y vamos a ir conectando ya Todo esto Vale Las Ah, vale, vale Que están aquí No, no, no Entonces no hace falta Vale, vale Que están aquí Vale Esto lo ponemos al mínimo Estaba en el oso Me tengo que acordar Por si luego lo tengo que cambiar Vamos a poner barandilla Vamos a poner barandilla Vale Ahora Ángulo fijo Perfecto ¿Veis? No sé Me gusta este color Muy Eh Como de castillo A ver A mí me hubiera encantado Que salga por aquí mejor Y creo que lo voy a poner Para que salga por aquí A ver Si puedo Eh Salida Aquí mejor A ver Vale Si es verdad que Va a quedar un poco raro esto Bastante raro Vale Toda Toda la No Esa azul Bueno Esta es un poquito más oscura Y ahora cambio a esta Y ya está Por lo menos no Vale Estaría bien que fuera Vale Vale Voy a poner un segundo recto Así Vale Ya está recto Ahora solo tenemos que salir Para atrás Para que se cree una escalera Vale Vamos a poner la negra otra vez Y ahora De esta Era en 8 Vale Perfecto Mira pues por lo menos Ya tenemos aquí Que Que parezca que salga De la De la escalera Y ahora por aquí Si que puedo hacer que llegue Por ejemplo Hasta aquí Vale Con Cola Y que sea de A ver Tiene que ser Este Estilo medieval Es más Voy a poner Hasta una Como se llama Ya no me acuerdo Un pase prioritario Para que la gente entre antes Vale Pues ya he puesto por aquí Todos los caminos Vale La entrada La salida De cada una Ahora le pondremos La decoración Pero creo que antes Voy a poner Las tiendas Para que vaya también Veniendo la gente Para acá Como esta Bueno en realidad Las cuatro Las cuatro Se pueden abrir Voy a abrirlo todo Ahí Abierto Así luego Cuando vayamos a probar La montaña rusa Vale Esta se tiene que probar Cuando vayamos a probar La La montaña rusa Al final del vídeo Pues por lo menos Ya habrá gente montada Vale Verde Y vamos a mirar Por aquí A ver que tiendas tenemos Vale Porque he cogido unas cuantas Eh Mira por ejemplo De fantasía Tengo Esta de las islas Que creo que ya la puse una vez Pero que Para esta zona Queda bastante Bastante bien Ahora la pondremos Voy a poner Bueno Esto de los caballos Habrá que ponerlo En toda la entrada Donde Aquí por ejemplo Aquí vamos a poner Como una pequeña plaza Bueno No una plaza Sino como una fuente Vale Con decoración Por detrás Ah Y para poner flores Por delante Para que esto quede Bastante bien Es más Podemos poner por aquí Un caminito Vamos a quitar La barandilla también Vale Así vamos a poner Un camino por detrás Y si Al final Así vamos a hacer una plaza Para que No sé Pues quede todo Mucho más bonito Ah Y por aquí Pondremos unas cuantas flores Y ahora aquí Al Diez A lo mejor Así No Tampoco tiene por qué Ser muy grande Así Vale Vamos a poner No es más Lo voy a poner cuadrada No Lo voy a poner cuadrada Vale Seleccionar Vale Como iba esto De A ver Lo tengo que poner Quitar Y ahora no Vale Ya lo tenemos Me están pintando aquí Los cascos Voy a ponerme un momentito El cable Y ya puedo por lo menos Poner ahí Las mesas Vale Ya está Decoración Vale Aquí Asiento Asiento Y cuál puede ser Medieval En realidad Casi que ninguno Este Este queda muy raro Este Vale Vamos a poner este Por aquí Papeleras De esta De los reyes Vale Una E Y otra E Vale Y ahora por aquí Eh ¿Cómo era? Maceta Maceta Esta Quiero una Que esté aquí en el centro Esto Algo así Vale La pongo por aquí Ahora pongo un árbol Bueno Árbol en realidad No se falta que ponga Porque Porque lo busquemos aquí Vale Un así sencillito Vale Y ahora por aquí alrededor Como digo Pondré de los naranjas De los grandes Para que si se vea Todo como más Completo Ahora mismo Esto es muy sencillo Pero cuando pongamos Toda la decoración Ya veremos que Que si que queda Bastante mejor Es más A ver si esto Puedo ponerle aquí Barandilla Vale No se si queda bien Vale Si para el parque Si Vale Y ahora Mis planos Y vamos a empezar Por el Ah Por aquí Tienda Que creo He estado mirando Y creo que no hay Muchos servicios Por lo menos Desde hace Una o dos zonas Así que por aquí Vamos a poner Uno Vale Estos son Casas normales Mira aquí tenemos Servicio y todo Vale Entonces habrá que poner Voy a poner una tienda Ahí dentro Ah mira que también hay Vale Esto es para los Para los Empleados La voy a poner aquí A ver si la gente Va veniendo más para acá Vale Ahí está bien Y lo bueno de esto De tener como varios caminos Es que puedo montar Por varios lados Por ejemplo En este Vamos a entrar Por aquí Ahí En este Vamos a entrar Así Pero ahora Por aquí Mira aquí tenemos Hasta una tienda Ah vale Una Una zona Una zona Donde se compra Una tienda esta Donde se compra Los Los pasos prioritarios Que como hemos puesto Uno o dos Yo creo que no está mal Es más Aquí vamos a poner otro Ahora Aquí voy a poner uno Aquí recto Para que por lo menos La gente merezca la pena Comprarlo Y ahora aquí Ah bueno aquí no va a caber No No porque está esta Y voy a poner una tienda Y voy a poner una tienda Aquí dentro Para que parezca Que están entrando Pero como ya aquí Hay Joder no sé ni hablar Aquí ya hay una Pues nada Pues Bueno por lo menos Donde le voy a poner Ya está puesta Vale Mis planos Quiero otra atracción Por aquí tío Para que haya como Tres o cuatro atracciones Dos montañas rusas Que aquí vemos el parque A lo grande Vale Tenemos aquí también Los dragones Esto Donde lo podemos poner Lo ponemos por aquí Así peleando Como el barco De una montaña A ver Ahí Vale Ahora Vamos a subir por aquí El terreno Y a ver como queda Vale Así Vamos a dejar también Unos cuantos huecos Para algunos árboles Así Y ahora vamos a Por esta zona Vale Para poner unos árboles Por detrás Pero por aquí Así Vale Tío es que Vale Ahí un poco mejor Vale Ya por lo menos No choca Ahora por aquí tampoco Vale Es que quiero que Lo de delante quede Que no se vea mucho Poner unos cuantos árboles O algo Pero que tampoco Se vea tanto Sobre todo por detrás Es donde quiero que se vea Vale Ahí Y ahora por aquí Pues nada Ponemos un poco de esto Así un poco Que se vea Algo más Vale Para que no se están flotando Pero yo creo que esto Ya estaría bien Ahora lo podríamos Hasta pintar un poco Para que quede bastante mejor Vale Vamos a ponerlo todo De Este color Así En toda esta piedra Vale Ahora vamos a poner De esta por abajo Para que se note más Así que se vea un poco más oscura Por aquí Vale Y por arriba Creo que sí Lo voy a poner verde Al final O lo pongo todo de piedra Voy a poner todo de piedra Sí Porque verde queda muy raro Nada, nada Todo de piedra Mirad que guapo ¿Ven los dragones? Vale Pues Esto Un momento Tiene fuego Vale Justo pasa Justo pasa El fuego No sé Vamos Es casualidad seguro Vale Pues esto lo vamos a dejar así Luego ya lo veremos Cuando estemos montando La montaña rusa Y vamos a poner Más Es que quiero poner aquí Una atracción Y no tengo ni idea He puesto la de la bruja Que para esta zona Yo creo que es casi La única que queda bien A ver Quedan todas bien Porque es un parque de atracciones Pero Así alguna Por ejemplo La del barco Creo que la hemos puesto Si no La hemos puesto No la he puesto La del barco Mirad que la podía haber puesto En la zona pirata Mirad que la podía haber puesto En la zona pirata Pero es que no queda muy bien Nada Creo que voy a poner Tiendas Voy a poner tiendas Para que se vea todo Como una ciudad Vaya Aquí tenemos dos atracciones Dos montañas rusas Si pongo un montón De De casas de este tipo Así en a los vikingos De madera Todo No sé Creo que puede quedar bastante Es más Puedo ponerlo de nieve La zona Vale Vamos a ponerlo Por aquí Ahora mirad Si puedo ponerle Alguna tienda dentro Esta Vamos a hacer que flote A ver si puedo hacer Que flote Desde aquí No, no Bastante más para arriba Vale Vamos a ponerlo Aquí Un momento Esto Toda esta zona De debajo de De la montaña rosa Va a ir de agua Vale Quiero ver Que no choque Vale Perfecto Ahora Vale Si choco Con las dos maderas Bueno Vamos a poner Un poco más alta Ahí Vale Ahora esta zona Va a ir debajo de agua Y creo que toda la zona esta Va a ir medio de nieve Por ejemplo Esto Si yo lo pongo aquí De nieve A ver como queda Al final pongo esto así Si no Queda más como Además Como en el Skyrim Así con los dragones Peleando Y con la nieve Vale Queda algo mejor Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A ver, con la herramienta esta de llenar cimiento Si le doy se pondría todo plano Pero si, mira por ejemplo por aquí Que eso está más redondo Si le doy y le doy rápido para abajo ¿Veis como se queda como varias capitas rectas? A ver, por ejemplo Es que está ya casi todo Pero por ejemplo por aquí, ¿veis? Le doy y se crea como esos cuadraditos Que no sé, creo que queda bastante bien A ver Vale, vamos a poner todo esto Así en de roca Y ahora voy a poner Lo de arriba un poco más oscuro Y luego ya, arriba del todo nieve Hostia, pues no me disgusta como queda ¿Veis? Queda realista ¿Veis tan redonda? Pues mira, una cosa que aprendemos nueva O por lo menos yo A lo mejor muchos lo sabíais Vale Ahora por aquí así Y ahora ya nieve Quitando Más intensidad Vamos a poner ya Ahí Solo por arriba Por aquí arriba Que es el pico más alto Vamos a poner a tope Vale Y ahora por aquí bajando Cada vez menos Por aquí un poco más alto Vale Y ahora por aquí un poco más bajo Vale Vale, pues yo creo que por lo menos La montaña ya está Ahora voy a hacer en un momento El agua Que está debajo de la montaña rusa Vale, así Tampoco creo que esté Tan mal Ahora Lo que sí que es verdad Es que a lo mejor Vale, así un poco Un poco más Para que no quede tan gris Vale Y ahora por aquí Voy a bajar el agua Porque aparte de la cascada esta Como que está cayendo En lo alto del río Para que No sé Se vea bastante más bonito Cuando estemos bajando Y vayamos hacia el agua Vale Moldear Hundir Y lo voy a poner a partir de Aquí creo yo A partir de aquí Vamos a poner intensidad a tope Vale Y así vamos bajando Por lo menos desde aquí Vale Como me dijisteis Lo puedo poner El agua primero Y ahora También coger Esto de allanar terreno Y va muchísimo más rápido Vale Eh A ver Tampoco quiero ponerlo Voy a poner menos tamaño Tampoco quiero poner La parte de debajo Así Vale Bueno Puedo conectarlo aquí Vale Oh No No puedo conectarlo Mira como se ve todo vacío No, no puedo No puedo Así Puedo conectarlo Si a lo mejor Estuviera El agua Como al mismo nivel Pero no sé Prefiero que se quede así Tampoco complicando Tanto La vida Vale Y ahí estaría Si acaso esto Voy a ponerlo más Veis Ahora ya Por lo menos Si le damos al play Pues parece que el agua Cae justo ahí Vale Ahora Esto habrá que poner Bastante más tienda Y ya la decoración Vale A ver Que casa he puesto Y que casa no Esta creo que no la he puesto No No la he puesto Vale Veis Y me encanta Esta casa Estilo Vikingo A ver No sé si los vikingos Vivían así Pero me refiero Como muy nórdico Sabéis Todo de madera Con montañas Nieve Vale Quitamos esto Y aquí creo que Tenemos tienda ¿Verdad? ¿O no? Es más Esto está como muy alto Era esta Vale Nos podemos guiar Con esto Ahí estaría Justo más o menos Vale Y creo que esto Tiene tienda O no Si no tiene tienda No No tiene tienda Vale Puedo ponerle un cajero Porque encima Tiene hasta el caminito Vale Vamos a ponerle Natural Sin tierra Vale Aquí Y le vamos a poner un cajero Además que se vea y todo Tienda Cajero Automático Personalizado Ahí estamos Vale Pues Un momento Vamos a ponerle un poco De tierra De piedra De esta Así Vale Yo creo que ya estaría Me va gustando Me va gustando Como va quedando la zona Como digo Ahora mismo Se ve como todo muy Espacio verde Y va a quedar raro Pero cuando esté toda la decoración Creo que es una zona Como que va a ir Hacia arriba ¿Sabéis? Como que aquí está Todo lo más pequeñito Luego tenemos por aquí La montaña rusa Luego la montaña No sé Va a quedar como en escalera Vale Vamos a poner Por aquí creo yo que queda Una o dos tiendas Vale He puesto la misma casa Que allí Pero aquí Lo he cambiado Vale He puesto una tienda De comida mexicana Por aquí Una de batidos Y ahora por aquí He puesto solo Una de refresco Pero que es una ¿Cómo se llama? Una máquina prendedora Creo que es de refresco Vale Máquina prendedora De Pipshot No me acuerdo Que era Pipshot Pero creo que sí Que es de sumos O algo así Vale Ahora vamos a Terminar con la decoración ¿Vale? Porque Aunque tenemos un montonazo De tiendas Tenemos dos o tres atracciones Y tenemos dos montañas rusas Habrá que poner decoración ¿No? Un montón de árboles Por todos lados Y a ver que tal queda Ya va quedando Ya va entrando la gente Y voy a ir abriendo Vale Por aquí voy a abrir La montaña rusa Y por aquí voy a abrir Esta Creo que las dos ¿Esta está abierta? Vale Sí está abierta Pero esta le va a costar Un poco más de que venga La voy a poner más barata Es que la voy a poner gratis Porque Como estamos en modo creativo Y ahora aquí Estas si van viniendo Vale Pues esta si la voy a dejar Pues vamos a poner Un montón de árboles Seguramente que estaré cortando Un montón ¿Vale? Os estaré poniendo A cámara rápida Pero es más que nada eso ¿Vale? Porque a lo mejor Aplano mucho Pongo la montaña Y para no tardar tanto Voy a poner Un montón de árboles A ver que tal queda Un montón de árboles Gracias por ver el video. 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 Si así, espero que les de un buen like. Compartidlo con vuestros amigos. Y suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Esta está guapa, ¿eh? Está con un montón de árboles. Se ve bastante bonita la zona. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!